El presidente regional junto al alcalde de la localidad y el consejero de Educación han procedido esta mañana a inaugurar la escuela infantil Amapola de Galápagos, que ha tenido un coste de más de 600.000 euros, de los que más de 550.000 se han destinado a la construcción del inmueble y más de 60.000 a gastos de funcionamiento. Cuenta con tres unidades y oferta un total de 45 plazas. El alcalde de la localidad recordaba que era una infraestructura muy demandada. Tan demandado, tan necesario y tan esperado durante tanto tiempo. Un servicio público que por fin es una realidad. Este centro da cobertura a 41 plazas de 0 a 3 años, que además de la atención infantil temprana, favorece la conciliación laboral, familiar y ayuda a fijar la población en nuestro pueblo. Esto es sin duda posible gracias a la colaboración directa, tanto económica como de asesoramiento de la Junta, de la Consejería, del Departamento de Escuelas Infantiles y la Delegación en Guadalajara. Guillermo Rodríguez aprovechó la visita de Paje para pedir ahora el polideportivo. Nada es más gratificante que el cumplimiento de los compromisos adquiridos para dar cobertura a servicios tan necesarios como es el caso de este centro de educación infantil. Presidente, estamos preparados e igualmente comprometidos para el siguiente proyecto, nuestro deseado y necesario pabellón polideportivo. Somos el único pueblo de la provincia con más de 1.000 habitantes sin esa dotación. Por su parte, el consejero de Educación destacaba la creación de escuelas infantiles para facilitar la conciliación. Sabemos que los servicios públicos son básicos y necesarios en los pueblos, evidentemente para generar oportunidades de desarrollar su vida en los municipios y sobre todo en una época en la que se hacen más necesarios aún los sistemas de educación y de conciliación. Hablamos de un espacio que cumple una función puramente educativa, pero que va más allá. Facilita mucho la vida de las parejas jóvenes que tienen hijos e hijas y que necesitan recursos donde poder educar a sus hijos, poder atenderlos y desarrollar su vida laboral y familiar. Amador Pastor resaltaba que era necesario reforzar la escolarización de entre 0 y 3 años. Es el cumplimiento de un objetivo que se nos encomendó y es fortalecer los servicios públicos de escolarización 0 y 3 años. Y en este sentido hemos dado oportunidades a los ayuntamientos para crear sus servicios municipales de educación infantil 0 y 3 años. Una infraestructura que ha permitido crear empleo, hecho que se repite en numerosas localidades de la provincia, con una importante inversión. Hablamos de que con este servicio, además de la escolarización, también hemos generado puestos de trabajo. Una inversión, como decíamos, de más de 600.000 euros ha dado empleo en la fase de construcción, en la fase de redacción de proyectos, pero sobre todo también empleo joven y empleo femenino en la zona más rural de nuestra región para poner en marcha esta escuela infantil. Nuestro objetivo como gobierno es llegar a crear más de 3.730 plazas, en concreto 3.739. Con la escuela que inauguramos ya tenemos 2.800 plazas creadas. Esto supone que hay más de 100 ayuntamientos que han creado sus servicios municipales de escuelas infantiles y esto ha supuesto al gobierno una inversión de 26 millones de euros. Y antes del 2025, de finalizar el 2025, queremos hacer una inversión, como digo, en su conjunto de 38 millones de euros para la consecución de las 3.739 plazas. Por último, el presidente regional recordó al Ejecutivo Central que si quiere avanzar en este terreno a nivel nacional es una medida que debe llegar financiada y así se lo pedirán al presidente del gobierno. El Estado quiere que la educación sea universal y gratuita a 0 a 3 años. Le tengo que recordar que tiene que poner la financiación. Algo financiado no es algo que esté previsto en las competencias ni en el modelo de financiación y lo que queremos decir con mucha claridad es que si se quiere avanzar en ese terreno, si esa es la decisión legítima que se toma a nivel nacional, tiene que venir financiada. Eso me llevó a anunciar la semana pasada y lo vamos a aprobar mañana en el Consejo de Gobierno una petición expresa y especial al presidente del gobierno para que en la próxima conferencia de presidentes autonómicos, que en la próxima reunión se pudiera negociar y acordar entre todos un pacto auténtico de Estado de financiación o lo que es más claro antes de abordar el modelo de financiación, un pacto de Estado que imposibilite que ni una administración hacia arriba ni el Estado hacia las autonomías tomemos decisiones que impliquen financieramente a las otras sin haberlo pactado, negociado o acordado.